... Ponferrada se sumó hoy al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias... ...para condenar los últimos asesinatos machistas cometidos en Salou, Sabadell, Madrid y Alicante. Las cinco mujeres asesinadas que se suman a una larga lista que deja en lo que va de año 26 víctimas mortales. Ponferrada expresa de esta forma su solidaridad con ellas y sus familias... ...mientras el alcalde de la ciudad pide la unidad de acción de todas las fuerzas políticas... ...para combatir de forma efectiva la violencia, la lacra machista. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a su cita diaria con la información en esta, su casa, en la 8 Vierzo... ...jornada en la que también tenemos que hablar de cambios importantes institucionales a nivel autonómico. Sumar y comenzamos. Las instituciones versiones están pendientes del nuevo ejecutivo de Castilla y León. Tiene nuevo gobierno regional tras la renuncia de POX a continuar en la coalición. El presidente autonómico ha pedido a los titulares de las nuevas carteras mayor compromiso... ...y diálogo social y califica como sólido y estable el gobierno de la comunidad. Juan Magán, Melendi, Barnin, La Frontera, Obús, Saratoga... ...van a actuar en las fiestas de la encina que arrancan el 30 de agosto y que, por tanto, incluyen este año dos fines de semana. En el capítulo de orquestas destacan La Misión, el Combo Dominicano o el mejor grupo portugués de este tipo, Función Pública. El concejal de fiestas, Carlos Cortina, ha desgranado hoy las actuaciones musicales que incluyen, además, un festival de los años 90. Se cerró el Planeta Sun, volvió a congregar a miles de fieles a la música indie en el Parque de la Rosalera. Durante el fin de semana se escucharon a muchas bandas del panorama nacional con gran éxito entre el público. Más de 12.000 asistentes en un acto en el que, de nuevo, el público llegó de varios puntos de España. Y en deportes, la ponferradina de Javier Rey inició hoy ya oficialmente los entrenamientos de la nueva temporada. Después de una charla de bienvenida del presidente en el vestuario, la plantilla saltó al campo Jesús Tartilán para completar la primera sesión. Lo más destacado fue la presencia de los tres cedidos. En cuanto al tiempo, decirles que la agencia estatal sigue hablando de algún intervalo nuboso en las próximas horas en la comarca del Bierzo. Incluso alguna participación débil y dispersa en zonas de montaña. Con una velocidad de evolución, especialmente en las horas centrales. En algún banco de niebla, en la montaña, en la zona norte, también por la mañana. Las temperaturas mínimas descienden, las máximas también lo hacen. El viento va a soplar del suroeste hacia el oeste con algunas rachas de fuertes. La lácara social del machismo que se ha vuelto a cobrar vidas durante el fin de semana convocó hoy al municipalismo en España. Ponferrada se sumó al minuto de silencio que fue convocado por la propia Federación Española de Municipios y Provincias para condenar esos últimos asesinatos. Asesinatos machistas que han sido cometidos en varios puntos de España. Madrid, Alicante, Salou o Sabadell son cinco mujeres las que resultaron asesinadas. Que se suman a una larga y penosa lista que deja en lo que va de año 26 víctimas mortales. La ciudad, su equipo de gobierno, la clase política expresan de esta forma su solidaridad con ellas y con sus familias. Mientras que el alcalde de la ciudad ha pedido unidad de acción de todas las fuerzas políticas para combatir de forma efectiva esta lacra social, la violencia machista. España necesita más esfuerzos y España necesita políticas más útiles y efectivas para combatir la violencia machista. Es algo realmente insoportable. Estamos ya, creo que, si se confirma una, estamos en 26 víctimas este año y, desde luego, que basta ya y que esto solo se puede resolver con una unidad de actuación de toda la sociedad, de todas las fuerzas políticas, sin titubeos, sin dudas, con fortaleza. Y, desde luego, que en eso siempre nos encontrarán a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada. Hoy también le hemos preguntado al alcalde de Ponferrada sobre los cambios en el gobierno de Castilla y León. Carteras importantes cambian de cara tras la salida de Vox del gobierno autonómico. Para el regidor, Marco Morala, es una adecuación de funciones y mantiene plena confianza porque asegura que estos cambios, entiende, no van a afectar para nada en el desarrollo de los proyectos que afectan a Ponferrada y todo el término municipal. Ninguna preocupación. De hecho, el viernes pasado asistí al Comité Ejecutivo Autonómico. Yo tuve la ocasión de saludar a todos los nuevos consejeros de la Junta de Castilla y León y, pues, hablamos de mantener una línea, como no puede ser de otra manera, continuista, incluso en algún área, pues, mejorada, como no puede ser de otra manera. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, a seguir trabajando nosotros como equipo de gobierno de Ponferrada y ellos desde la Junta de Castilla y León. Todo ello porque Castilla y León, ya saben, tiene nuevo gobierno regional tras esa renuncia de Vox a continuar en el gobierno de coalición. Este lunes han tomado posesión de sus cargos la nueva vicepresidenta, Isabel Blanco, además de la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la responsable de la cartera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. En el ámbito de la movilidad y la transformación digital, José Luis Sanz Merino es el nuevo responsable de esa cartera. El presidente autonómico ha pedido compromiso y mayor diálogo social. Isabel Blanco refuerza su posición en el Ejecutivo Regional, asumiendo la vicepresidencia y manteniendo sus competencias en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Contenta asumir esta nueva responsabilidad. Mano derecha de Fernández Mañueco también tiene gran peso en el Partido Popular como responsable de política sectorial y económica y además ha sido la coordinadora de campaña en las últimas elecciones europeas. María González Corral regresa a la Consejería de Agricultura en la que ostentó la Dirección General de Desarrollo Rural antes de ser titular de movilidad. Ingeniera de caminos también trabajó en el Indacil como especialista de seguridad de presas y balsas. Valor en alza en el PP. Fue nombrada a principios de este año secretaria del Agua por la Ejecutiva Nacional. En el lugar de Corral se estrena José Luis Sanz Merino, hasta ahora delegado territorial de la Junta en Segovia. Fue viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias en la pasada legislatura, lo que le otorga veteranía en la cartera. La última incorporación es la de Leticia García como consejera de Industria, Comercio y Empleo. Tiene experiencia en la materia tras ser jefa de servicio en este ámbito durante 12 años en Zamora, donde también ha sido delegada de la Junta. El superviviente de Vox en esta crisis de gobierno ha sido Gonzalo Santonja, que continúa al frente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El salmantino sale reforzado por la buena relación personal que mantiene con el presidente de la Junta. Ya tiene mi confianza personal. Por su férrea defensa de la tauromaquia. Ahora se inicia una parte de la legislatura en la que el Bierzo va a estar muy pendiente de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Autonómico. Una segunda parte del mandato en la que los consensos en las Cortes necesitarán, si cabe, mayor diálogo. Lo que ocurra tras estas paredes es todavía una incógnita. Primero porque el Parlamento Regional está presidido por Vox. Fue un acuerdo para investir a Mañueco y a ese acuerdo, fuera del pacto de gobierno, es a lo que se aferran los de Abascal. Si estamos adoptando esta decisión por una cuestión esencial y prioritaria para nosotros, como es la inmigración ilegal, pues no tendría sentido renunciar a la presidencia de los parlamentos autonómicos. Para los populares la decisión es del propio Carlos Poyán. Es una decisión que le corresponde al propio presidente de las Cortes. La ruptura de los acuerdos autonómicos deja al Partido Popular gobernando en minoría. Y hablaremos y dialogaremos con todos los que quieran hablar y dialogar sinceramente con nosotros. Y algunas proposiciones de leyes en el aire, por ejemplo en servicios sociales o en empleo. El pacto de gobierno lo ha roto Vox. La más controvertida, la Ley de Concordia, estaba registrada de forma conjunta. Sobre su futuro, el presidente remitía sus discursos del debate de investidura y de los debates del Estado de la Comunidad. Yo creo que si ustedes analizan eso, pues lógicamente va a ser la línea fundamental del gobierno de la Comunidad. Y en ellos no la menciona. Ahora Vox tiene que decidir qué papel va a jugar, aunque ya ha dejado entrever qué oposición va a hacer. Hasta ahora hemos tenido una generosidad y una lealtad infinitas. A partir de ahora, pues hay que negociar. Aunque habrá que esperar a después del verano para comprobarlo. Vamos con más temas municipales y en Ponferrada. Porque el alcalde de la ciudad, después del minuto de silencio, también ha pasado hoy por el Centro de Formación Profesional Integrado. Que ha cumplido en 2024 una década. En la visita, la dirección del centro, encabezada por Amparo Odiol, ha trasladado al equipo de gobierno municipal su pretensión de aumentar la visibilidad de los ciclos que se imparten, así como ampliar las familias profesionales a las que están dirigidas estos estudios. Por su parte, el alcalde se compromete a prestar desde el consistorio la mayor colaboración posible. Han sido ya más de mil alumnos los titulados y 200 empresas las que han colaborado con este centro. Recordamos a las empresas y a los particulares que tienen que realizar viajes a diario entre la Ciena y el Bierzo, que la carretera comarcal 631 vuelve a abrirse al tráfico con un único carril alternativo en el punto kilométrico 33, el que están viendo, donde se produjo ese derrumbe, pero solo en ese lugar, en uno de los carriles. Las obras de estabilización del talud provocaron el cierre, había estado cortada durante mes y medio, solo se había habilitado un carril extraordinariamente para emergencias sanitarias. Pues desde este miércoles 12 del mediodía se podrá circular, pero con un tráfico que estará controlado con sistemas de semáforos en uno de los carriles. Mientras tanto, continúa el trabajo para recuperar el tráfico en ambos sentidos. A finales de agosto debe pasar por esa vía la Vuelta Ciclista a España. El PSOE celebró una reunión este fin de semana en Paramodelsil, donde el secretario provincial Javier Alfonso Zendón ha insistido en que la Junta de Castilla y León no estaría cubriendo las necesidades de la sanidad pública en el Bierzo. Entiende que la Junta ha abandonado la sanidad pública y especialmente la sanidad rural. Respecto al principal centro sanitario, el hospital El Bierzo dice que se está desmantelando, derivando al sector privado las necesidades sanitarias de la población. Para Javier Alfonso Zendón es especialmente preocupante que en la época estival, cuando se multiplica la población en el medio rural, se mantengan los cierres de los consultorios, dificultando, a su entender, la asistencia sanitaria. El exceso de velocidad es una de las causas más frecuentes de siniestros viales por delante del consumo del alcohol y las distracciones. En 2023, más de mil personas perdieron la vida en las carreteras de España. Y en lo que llevamos de año, en León, han sido 16 las víctimas. Por eso, la DGT, Aspaim y la Guardia Civil han unido sensibilidades para que los conductores pisen menos y vivan más. En 2022, Pedro conducía su moto cuando fue arrollado por un turismo. Al volante iba una mujer que había consumido alcohol, cocaína y anfetaminas. Yo, pues, igual marché, pues, 100 metros arrastrando y eso que iba a 40. La moto va rodando, rodando, rodando y yo tuve la mala suerte de quedar encajado en una, en lo que es la alcantarilla, entonces me cogió la médula y... Él tiene la suerte de poder contarlo, pero el año pasado 1.145 personas no pudieron. Para reducir esta cifra, la DGT comienza hoy su campaña Pisa Menos, Vive Más, para concienciar en la importancia de seguir las normas al volante, no solo por legalidad, sino también por moral. Ya que cualquier accidente no conlleva solo la víctima del accidente, sino toda la familia de esa víctima que se arrastra con él. En lo que llevamos de año, 16 personas han muerto en accidentes de tráfico en nuestra provincia. La mayoría de ellos, como Pedro, eran motoristas. Estamos concienciando aquí a nuestros motoristas, que son un colectivo muy vulnerable. ¿Cuándo se producen estos desplazamientos? Pues, fundamentalmente, fines de semana. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y las distracciones son las causas más frecuentes de siniestros. La gente tiene que darse cuenta de, joder, si yo voy mal, ya no es que te pase algo a ti. Porque tú puedes ir solo y dices, oa, que no, pero es que te puedes llevar a una familia por delante. Siempre que sucede un accidente, pues siempre es una lección. Sensibilizar y concienciar para que este verano nadie cambie unas ruedas por otras. Cerca de 280.000 personas han pasado por el Museo de la Energía de Ponferrada desde su inauguración hace 13 años. Este domingo se cumplía ese aniversario, hemos querido conocer de primera mano. ¿Qué cuentan aquellas personas que lo ven por primera vez? Fue, además, una jornada de entrada gratuita. 13 años de memoria rescatada de cientos de miles de personas que han visto la revolución tecnológica que España, desde El Bierzo y desde Ponferrada, abasteció de energía a buena parte del país. Sufrió décadas de olvido, pero su recuperación, en forma de museo, entrega a las siguientes generaciones un legado de valor incalculable. Es interesante ver cómo era la industrialización hace 100 años, cómo funcionaba todo en estas instalaciones. Todo llega el carbón, cómo lo transportan, cómo llega la cinta. Un tema tan real, de todo histórico, todo lo puedes ver, tocar, sentir, muy bien. No hay nada que engañe, es totalmente como era en su momento. Jovencitos que no han vivido esto, pues claro que ven algo que nunca han visto, exactamente, claro que sí. Hay incluso quien se ha sorprendido de lo espectacular de convertir una primitiva central de carbón en un majestuoso museo. Pues eso es lo que hay que hacer. Esto es historia, es conocimiento, es impresionante. Yo estoy flipando. Una memoria de la transformación tecnológica del territorio, pero también de las personas que lo hicieron posible. Pues es precioso, me encanta. Y la gente que habla y explica las cosas en las pantallas es una pasada, está genial. Desde su apertura, hace 13 años, se han contabilizado 278.000 visitantes. Dentro del territorio nacional son, sobre todo, habitantes de Castilla y León, Galicia, Madrid, Asturias, País Vasco o Cantabria. Juan Magán, Melendi, Barney en la frontera, Obús, Saratoga, todos ellos actuarán en la encina que arranca el 30 de agosto y que significa, por tanto, que tendrá dos fines de semana las celebraciones en Ponferradel. En el capítulo de orquestas estarán la misión, el combo dominicano o el mejor grupo portugués de este tipo, la función pública. Con un festival que contará con artistas como Chimo Bayo o Fernandisco y con DJs que fueron referencia en la noche Ponferradina, arrancan musicalmente hablando las fiestas de la encina. Ese día escucharemos, además, el pregón del doctor Valle Folgueral. En el programa destaca también la actuación de la orquesta La Misión el 1 de septiembre y el jueves 5 turno para la Macrodiscoteca Renovation Experience. Tendremos 12 orquestas más una. Esa una será porque estará la Renovation Experience, que es la Macrodiscoteca más grande de España, que no es una Macrodiscoteca al uso, es un show. El día 6 llegará la número 1 de las orquestas portuguesas, Funsao Pública, y el combo dominicano cerrará las fiestas el día 9. En cuanto a las noches de la encina, destaca la actuación de Melendi el 7 de septiembre, al que se suma un festival electrolatino que se realizará el 6 de septiembre y estará encabezado por Juan Magán. Además llegará el espectáculo infantil Canta Juego el día 9 y será totalmente gratuito. Siempre se tiene muy en cuenta a los niños y, como no en este caso, creíamos que era, igual que hay varios conciertos gratuitos, también premiar a los más jóvenes de la casa. También habrá espacio para otro tipo de música. Ponferrock, gratuito, contará con Obús, Aratoga y los ponferradinos Autopía. Además, entre el 1 y el 4 de septiembre, el ayuntamiento quiere dar visibilidad a artistas locales con el escenario Ponferrada. A partir de mañana tendremos un correo al que se podrán dirigir, que será a área de fiestas ponferrada.org e invitamos a toda la gente de Ponferrada que quiera exponernos su música, tocar en las fiestas de la encina, a que pueda de esta manera hacerlo. Y de nuevo concierto gratuito en la plaza del ayuntamiento con dos grupos que están de aniversario, Burning y La Frontera. Después de la publicidad hablaremos de la Ponferradina. Hoy con Javier Rey al frente. Ha iniciado los entrenamientos, lo más destacado, la presencia de los tres cedidos. Y que Cumendi, fichaje de altura para la clínica Ponferrada 2-0-7, será clave en el juego interior. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche, este coche es el suyo. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa que empieza por la letra D. Dos por una en gafas para que veas, veas. Solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Dos por una en gafas para que veas. Los por una en gafas ecuálisis. Provinciamos a cada un registro. VEAS. IM. VEAS. 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 ¡Gracias por ver el video! En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. Solo hay algo mejor que celebrar la victoria en compañía. Celebrarla con LG. Porque LG te regala 3 meses de cerveza gratis. Acércate a Milar y llévate tu frigorífico LG Inverter con la mejor eficiencia energética por tan solo 679 euros. Los partidazos de LG se juegan en Milar. Y tan feliz. Nova Vida. 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres. Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores. Con atención personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. La ponferralina de Javier Rey inició hoy los entrenamientos en el Jesús Tartilán. Después de una charla de bienvenida del presidente saltaron al campo para completar la primera sesión. Lo más destacado ha sido la presencia de los tres cedidos pero en diferentes condiciones. Mientras tanto, Pascano ha entrenado con el grueso del grupo. David Soto y Jesús Fernández han estado apartados. El primer partido amistoso 24 de este mes en Villarcayo ante el Bilbao Athletic. España ganó el europeo y también vimos como en todo el país en Ponferrada celebraciones multitudinarias. En la plaza de la Zurtegui después de la pantalla gigante que habitó el ayuntamiento en la plaza de la Encina. Algunos incluso bañándose, ataviados con la bandera de España. Nuevo fichaje en el Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferradina. Llega Mike Mukendi. Fichaje de altura, 2'07", 20 años. Sumó 48 partidos en Liga EVA y en varias ocasiones estuvo en la dinámica del primer equipo que ha llegado. Los Burgos llegó incluso a estar inscrito en Lep Oro, aunque no llegó a disputar ningún encuentro. Nova Vida. Les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti. Cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Para mañana cielos parcialmente cubiertos, incluso alguna precipitación débil y dispersa, especialmente en zonas de montaña, en las horas centrales del día. Pancos de niebla vuelven a ser protagonistas. De mañana en el norte, en pleno julio, temperaturas que van a descender en las mínimas y también en las máximas. Los vientos del suroeste hacia el oeste con algunas rachas fuertes. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. La combinación ganadora del último sorteo del gordo de la primitiva formada por los números 31, 34, 46, 48 y 50. Número clave el 4. El agraciado en el sorteo de la 11, el 53.333. Vamos con música. El planeta Sam volvió a congregar a miles de fieles a la música indie en el Parque de la Rosalera. Durante todo el fin de semana se escucharon a bandas del panorama nacional con un gran éxito entre el público. Más de 12.000 entradas en el pase. La actuación que ven es la del grupo Siena. Es todo. Pasen una feliz jornada. Si descanso, vuelve a ser los de ayer, será por ti que la Twentyho. Será por ti que la Twentyho. Si descanso y no vuelve a ser los de ayer, será por ti que la Twentyho. Si descanso y no vuelve a ser los de ayer. Gracias.